No, cuesta canción que nos han pedido, Evidencias, suena este golazo para ahora, las chicas enamoradas y los amigos templados, amiga. Evidencias, denes de la cumbia, suena. ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo solo a ti. ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? ¿Por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo. Te amo, me tiran, me muelo de deseos. Te guía más que todo. Te sigo de tus besos, tu corazón, tu corazón y tu miras. Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Yo quiero que conozcas más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que estoy todo entusiasmado Necesito aceptar mi Dios jamás Para separarte de mi vida Es una locura, decir que no te quiero Tras apariencias, faltando evidencias Quiero seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo en mentiras, yo no amo en deseos Yo te quiero más que todo Sin haber tus besos Y bailan mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo sientes que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo sientes que te quiero más que a mí Es una locura, decir que no te quiero Evitar las desapariencias Ocultando evidencias ¿Por qué no seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Si te amo en mentiras, si te amo en deseos Yo te quiero más que todo Sin haber tus besos Y bailan mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo sientes que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo sientes que te quiero más que a mí Veníciate 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 la sana y el cielo No te recorra, no te recorra, no te recorra Somos los nenes de la cumbia Voltería y orcasada ¡Suscríbete al canal!